hola amigos bienvenidos a zona gravedad bueno continuamos con el diseño de nuestro chasis ya hemos visto los chasis de doble viga que son aquellos que se emplean en chasis que no tienen amortiguación por aceite que o bien tampoco tienen suspensión por el caso de un car o tienen suspensión pero no amortiguación son chasis que tienen una rigidez torsional reducida y la construcción es más sencilla y básicamente bidimensional son bastante planitos como el chasis de un car si nosotros queremos aumentar la rigidez torsional para poder emplear un chasis que tenga amortiguación por aceite y poder jugar con este reparto del par de balanceo que comentábamos en los capítulos de suspensión necesitamos aumentar muchísimo la rigidez torsional de nuestro chasis eso ya hemos visto que no lo vamos a lograr solamente aumentando la altura de nuestras vigas de un chasis de doble viga o incluso utilizando 22 vigas en paralelo en vertical que sería un chasis de cuádruple viga lograríamos una buena rigidez longitudinal pero no una rigidez torsional para lograr esta rigidez torsional necesitamos realizar lo que los ingleses llaman un space frame que sería un chasis tridimensional en el cual todos los tubos cooperan para lograr esta elevada rigidez torsional para lograrlo tenemos que fijarnos básicamente en cinco grandes normas grandes mandamientos que van a guiar nuestro diseño desde el principio lo vamos a comprender rápidamente el primero de ellos es todos los tubos de nuestro chasis deberían de trabajar a compresión oa extensión pero nunca a flexión tengo aquí un tubo de pvc vale yo como podéis ver con las con las manos simplemente puedo doblarlos un tubo bastante bastante fino esto es un trabajo a flexión veis que resiste bastante poco si yo en vez de a flexión lo hago trabajar a compresión es decir lo intento espachurrar lo intento aplastar os dais cuenta que es imposible doblarlo con las manos esto es un trabajo de compresión y si intentara estirarlo lógicamente no puedo si lo metiera en una prensa hidráulica lógicamente lo partiría por la mitad pero os dais cuenta que un simple tubo muy muy flexible es muchísimo más rígido tanto a compresión como extensión que no a flexión esa es la norma número uno del diseño de nuestros chasis nunca debemos colocar tubos a flexión el mismo tubo si conseguimos hacerle trabajar a compresión o extensión será infinitamente más rígido y con esto llegamos a la norma número 2 como sabemos qué camino va a seguir los esfuerzos de nuestro chasis para ver cómo tenemos que colocar los tubos de tal manera que trabajen a compresión o extensión nosotros tenemos que definir siempre nuestro chasis el camino que van a seguir las cargas nosotros tenemos cuatro puntos de apoyo que son las cuatro ruedas y en nuestro caso como nosotros el piloto es bastante pesado con respecto al propio chasis podríamos añadir un quinto que sería básicamente el centro del asiento donde nosotros apoyamos el trasero y se concentra la mayor parte de nuestro peso si os dais cuenta la mayor parte de las cargas con nosotros estamos pilotando se van a dirigir entre estos cinco puntos y entre ellos con todas las combinaciones posibles que imaginéis una rueda delantera y una rueda trasera tendrán una carga que vaya entre ellos cuando nosotros estemos exigiendo rigidez longitudinal al chasis cuando bajo nuestro peso va a intentar lógicamente doblarse también tendremos entre rueda de izquierda y rueda derecha una rigidez transversal ya hemos hablado de ella si tomamos dos ruedas que están en diagonal estaremos haciendo trabajar a esa rigidez torsional que es la que nosotros estamos buscando en este caso y cualquiera de las ruedas también generará cargas con el peso del piloto que está digamos en el centro del asiento con lo cual cuando nosotros diseñemos nuestro chasis no se trata simplemente de añadir tubos por añadir si no tenemos que pensar en qué sentido van a viajar nuestras cargas nos vemos el próximo capítulo